hola muy buenas bienvenidos aquí en el menú de inicio me salen páginas web de la historia de exploración vamos a ver cómo se quita es muy fácil entramos a configuración en el menú de inicio podemos hacer clic derecho y ya nos aparece configuración clic izquierdo muy bien pues vamos a ir a personalización seguimos con inicio sería la cuarta línea desactivamos el interruptor de mostrar sitio web del historial de exploración podemos ser las opciones o configuración mejor dicho si volvemos a entrar ya no tenemos ese tipo de recomendación así que pues muchísimas gracias por la visita no tiene mucha historia este tutorial un saludo y buen día gracias